Mediante fallo proferido por la magistrada Doris Pinzón Amado, el Tribunal Administrativo del Cesar impuso una millonaria condena al cantante Silvestre Dangón en segunda instancia y confirma lo resuelto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar en 2017. La condena, que supera los 500 millones de pesos, también se impone a la Fundación Festival Vallenato, la Alcaldía de Valledupar y a la Policía Nacional, al igual que a la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional. La demanda se presentó tras un incidente ocurrido durante el lanzamiento del trabajo musical No Me Compares Con Nadie en el Parque de la Leyenda Vallenata. El concierto del lanzamiento se realizó el 2 de septiembre de 2011. Lo ocurrido en el evento, el demandante José Luis Jurado Baleta se desempeñó como ayudante de logística durante el evento. Por la cantidad de personas que llegaron al escenario y no lograron ingresar, se formó un disturbio que no pudo ser controlado por la policía. Es allí cuando Jurado Baleta recibe un impacto en la cabeza con una piedra. Este hecho le produjo un trauma cráneo encefálico, por lo que fue llevado a urgencias de la clínica Laura Daniela. Si la administración del municipio de Valledupar, así como la Policía Nacional, hubieran utilizado de manera adecuada todos los medios de que estaban provisos para atender eficazmente la prestación del servicio, teniendo en cuenta que las reglas de la experiencia han dejado en evidencia que en los lanzamientos del mencionado cantante se presentan este tipo de disturbios, se hubiera podido evitar el daño infligido. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.